saludos amigos y bienvenidos a otro vídeo del caballo y el caballista me encuentro como siempre desde las cómodas facilidades de productos veterinarios del sur tu farmacia veterinaria 787-665-0034 tu los llamas ellos son los encargados de ayudarte a tramitar esa receta para tu caballo ese medicamento controlado que el mismo necesita que ves ya no puedes conseguir ese medicamento por ahí over the counter todo necesita una dosificación correcta por peso tamaño a veces hasta por raza y demás 787-665-0034 productos veterinarios del sur en santa isabel y en caguas están en la avenida de jeto bueno quiero hablar del total equine relief de la línea ramar este producto con sabor a manzana viene en un polvito y también viene en pasta este producto es diseñado para aliviar toda esa molestia provocada por dolor o inflamación o ambas en tu caballo este producto es un suplemento que se le da diario hasta agotarse la pasta también se le da por peso te ayuda a que tú que tienes un caballo en trabajo y que acostumbras a cabalgar regularmente sea un caballo que está acostumbrado al ejercicio pues por razones que nosotros no queramos las razones a nuestra voluntad se hinche permite que no se hinche o sea no permite que el caballo se hinche esto lo diseñan porque conocen al caballista y saben que el caballista cuando hablo de caballista no hablo de mí solamente sino de persona de a caballo cuando llega a la cabalgata rápido coge la inyección de dexametasona a veces hasta vanamina buta y le manda por la vena o por el músculo al caballo un par de cc y eso lo que hace es que te fastidia los riñones del caballo poco a poco esto trabaja a medida que se le va dando y a medida que el caballo la va reconstruyendo o fortaleciendo esa parte para que la misma en trabajo o en cabalgata whatever pues no se hinche recuerda se llama choro y juan relief es de la línea ramar exclusivamente del 7 8 7 6 6 5 0 0 34 de mis amigos de productos veterinarios del sur yo estoy usando esto es nuevo llegó hace poco recuerda que viene un polvito con sabor a manzana y también en pasta también 7 8 7 6 6 5 0 0 34 te lo recomienda el caballo y el caballista gracias a mis amigos de productos veterinarios del sur tu farmacia veterinaria